MUNDODESCONOCIDO Buenos días y bienvenidos a MundoDesconocido.es Como suena, lo acaba de leer en el título del vídeo. La ciencia encuentra evidencias de que el universo es un holograma. Vamos a explicar qué es lo que han descubierto los científicos. Concretamente qué han descubierto y por supuesto al pie del vídeo en la página de Youtube y en MundoDesconocido.es Pondremos el vínculo oficial al informe en el que aparecen todos estos datos. Escrito por los científicos. Ha sido publicado el día 27 de enero, hace más bien poco. Y concretamente la investigación fue efectuada por sitios tan prestigiosos como la Universidad de Southampton en el Reino Unido. La Universidad Canadiense de Waterloo. El Instituto Italiano de Física Nuclear, el INFN. Y la Universidad de Palermo. Todos ellos en conjunción han desarrollado este estudio en el cual llegan a esta conclusión. Existen evidencias sobre la existencia o posibilidad de que nuestro universo sea un holograma. La revista donde ha sido publicada ha sido la Physical Review Letters. Concretamente, bueno pues ahí podéis entrar y podéis acceder. Los nombres de esos doctores y profesores que lo han descubierto o que están trabajando en ello. Los ponemos aquí como homenaje a estas personas y el arduo trabajo que han efectuado para poder llegar a estas conclusiones. Arduo trabajo de simulación, matemático, de observación y de recogida de datos. Explicar como lo han descubierto es un tanto complejo. Vamos a intentar en este vídeo que todo el mundo entienda que es lo que han descubierto. Yo sé que habréis visto por ahí quizás algún artículo en el cual lo que cuentan es un poco difícil de entender. Pero aquí vamos a hacerlo de manera muy fácil y de manera gráfica. Lo primero que tenemos que hacer es recoger las palabras del profesor Costas Senderis. Senderis, Costas Senderis quien dice en ese informe lo siguiente. Dice, imagínese que todo lo que ve en tres dimensiones. Sentir, oír, así como nuestra propia percepción del tiempo. Es en realidad de algo que proviene de una proyección bidimensional. Mire usted esta imagen. Usted ve como el mundo, la tierra, está reflejada sobre una pared. Puede ver. Ve que esa tierra o esa pared lo único que tiene es la sombra del planeta. Evidentemente desde su perspectiva lo que cree que es real es la imagen en tres dimensiones. Y lo que cree que es una ensoñación es la sombra en 2D. Pues en realidad es lo contrario. La sombra en 2D es la que proyecta las 3D. La imagen en 3D. Lo que nosotros pensamos que es un sueño es una realidad. Esa sería la forma de entenderlo. Sé que es difícil. Pero quizás la mejor, o la mejor metáfora para que usted lo entienda, es viendo como esta proyección de esa sombra es lo que es real y se genera ese campo tridimensional. La idea en sí misma es solamente comparable a un holograma. Semejante al que usted puede encontrar en una tarjeta de crédito. Esos hologramas que aparecen que en ocasiones se muestra palomas o en ocasiones muestra globos. Pues es algo parecido. En realidad los científicos dicen que es algo así como una, o se puede comparar a una película en 3D. Donde la pantalla en realidad es en dos dimensiones. Pero usted aprecia tres. Usted ve tres. La realidad son dos. Pero usted aprecia tres dimensiones. Esa sería la mejor de las metáforas. La diferencia es que nuestra percepción en tres dimensiones, en esta percepción de tres dimensiones nosotros podemos tocar las cosas. Podemos cogerlas, podemos tocarlas. Cuando en realidad todo esto es una proyección en 2D. En dos dimensiones. Al parecer y según cuentan, según y gracias a los avances científicos. Esas lecturas que estos físicos y astrónomos han efectuado sobre el ruido galáctico. Que el Big Bang produjo. El Big Bang es la explosión inicial del universo. Ese ruido galáctico que se extiende a lo largo del universo. Y que todavía es inmanente en su fondo. Ellos lo ven difuso. Es un lejano eco en el cosmos. Que a medida que se va alejando. Ese holograma se vuelve difuso. Es algo así como si. Como vemos en esta imagen. Cuando nos acercamos al punto de origen del Big Bang. Todo es más nítido. Y cuando nos alejamos todo es más difuso. La realidad es distinta. No se ha acabado de formar. Es como una especie de ensoñación. Y a medida que nos acercamos. Vemos que la realidad es mucho más tangible y palpable. Más nítida y definida. Como una especie de proceso evolutivo. Ese lejano eco que se escucha en el fondo del universo. Ese ruido poco a poco irá tomando forma. Los científicos también dicen algo interesante. Dicen que esta teoría es compatible con la teoría de la relatividad. Y otro tipo de teorías basadas en la física cuántica. Que las ecuaciones de Einstein también son compatibles con el desarrollo. Pero llegados a este punto. Me gustaría hacer una serie de reflexiones personales. Con respecto a lo que estos científicos han descubierto. Y estos son reflexiones personales. Veréis. Es como que nosotros y todo lo que nos rodea. Fuese una proyección de algo. Una proyección de algo que nosotros podemos definir. Es como si fuésemos un pensamiento de alguien. Y ese alguien lo llamásemos Dios. De tal modo que Dios es una mente que nos piensa. Somos el pensamiento de esa mente. Pero fijaos que curioso esta reflexión. Y lo que han descubierto los científicos. Que el primer verso de uno de los textos más antiguos que existen en el budismo. Dhammapada. El que incluso algunos afirman que proviene directamente de Buda. Dice lo siguiente. Fijaos lo que dice el primer verso. Todos los estados encuentran su origen en la mente. La mente es su fundamento. Y son creaciones de la mente. El primero de los versos budistas. Y luego continúa diciendo lo siguiente. Si uno habla o actúa con un pensamiento impuro. Entonces el sufrimiento le sigue de la misma manera. Que la rueda sigue a la pezuña del buey. Y de alguna manera usted le está diciendo. Aquello que usted desea. Aquello que usted siente y piensa. Se volverá realidad. Si usted es positivo tendrá cosas positivas. Y si usted es negativo tendrá cosas negativas. Hay muchos más textos. El famoso texto hermético del Kivalión. Quien dice lo siguiente. El todo es mente. El universo es mental. Lo tiene muy claro. Todo es una mente. Somos una generación de un pensamiento. De un cerebro. De una mente. Que nos ha generado en ese pensamiento. Incluso la Biblia. Cualquier texto sagrado al que acuda. Se da cuenta de que lo dice. Cuando en Juan 1.3 dice lo siguiente. En el principio existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Cuando hace referencia Juan al verbo. Se refiere a el acto. El hecho. El verbo. La creación. La acción. En Génesis lo tenemos muy claro. Cuando dice. En el principio. Dios creó el cielo y la tierra. Y la tierra estaba sin orden. Y vacía. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. En todo se habla de lo mismo. Al final nos damos cuenta que la ciencia poco a poco se acerca a la idea de que Dios es una mente. Evidentemente esto no se lo van a decir. El universo es un pensamiento que emana de esa mente divina. Y nosotros somos un reflejo de Dios. Hace años los que hablábamos sobre estas ideas. Hace ya mucho tiempo. Decían que estábamos locos. Incluso se reían de tales reflexiones que ejecutábamos y hacíamos. Con el tiempo aquellos dogmáticos. Tendrán que tragarse sus propias palabras. Recuerdo una cita bíblica bastante interesante. Es Job 38 4. Cuando dice lo siguiente. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo. Si tienes inteligencia. Lo vamos a dejar aquí. Como siempre decimos. Sin más. Desde mundodesconocido.es Nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.